¡Ey! ¡Muy buenas ciudadanos! Hoy estamos con un nuevo vídeo de Minecraft y estamos con Edney. ¿Qué tal Edney? ¡Hola Edney! ¡Hola Edney! Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué? No me pegue. ¿Edney? ¿Qué? Te estoy dando pero no por placer, que también. ¿Pero por qué me pegas? Que tienes algo en la cara, no sé, te noto raro. ¿Qué me notas? Te noto raro. ¡Hala! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pasado? Tienes que ir al médico. Has sido médico estos días. ¿Pero qué ha pasado? Que no entiendo qué ha pasado. ¿Qué es esto que tengo en la cara? ¿Vienes del futuro? No. A lo mejor es que tienes a las 56 años. Edney. ¡Así de! ¡Que te has hecho mayor! Creo que estoy haciéndome mayor Edney. Pero ya tienes pelos en... Aquí. A ver, míralo. Tengo pelos. ¡Ostras! Tengo que cortárselos. ¡Hala, hala, 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 chaval! ¡Qué susto! Que tienes hasta lianas ahí. ¡Flipa! ¡Qué susto con el arbusto, tú! Pues chicos, sí, me he hecho este personaje. Pero en la descripción os voy a dejar una página donde vais a poder hacer vuestro personaje de alcalde de Asiles Mayor. Y me lo enviáis por Twitter. Sí, porque estoy mirando mucho miedo, ¿eh? Poniendo hashtag alcalde mayor. Alcalde mayor. Así que ya sabéis. En la descripción tenéis la página. Edney, hoy estamos en un vídeo de find the button. Encuentra el botón. ¿Qué pasa si está aquí un botón? Aquí, aquí. Tengo uno de aquí. A ver, ¿dónde? Aquí, tira, tira de él. Aquí abajo. ¡Uy! Edney, creo que es por aquí, ¿eh? Porque aquí pone Enjoy the map. Enjoy, dale al botón, dale al botón. Bueno, para gente que no sabe, encuentra el botón. Tenemos que encontrar el botón, pero también que tenemos que hacer aquí parkour. Así que... Y darle a like, suscribirse. Y darle a like, suscribirse y levantar el botón de seguirnos en Facebook y seguirnos en Twitter. Todos los botones que vean lo revientan. Exacto. Hasta el del ascensor. Primer nivel. Go away. No entrar. Vale. Uy, uy, uy. Habrá que buscar la manera de poder entrar. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Uh, espérate. ¿Por dónde podemos entrar? ¡Hoy va! ¡Qué listo es! ¿Cómo se nota que tienes más años que...? ¿Cómo se nota que tienes más años que...? ¿Cómo se nota que he crecido, eh? Es que un apóstol. Vale, aquí también. Espérate. ¡Odio, Eni! Estoy aquí arriba. O sea, es un find the button parkour. Es un find the button parkour, eh. ¿Y cómo haces? Tú eres el buen parkouriano, Eni. Vale, estoy dentro. ¿Qué más que no? ¿Cómo has llegado? Saltando y haciendo parkour. ¡Oh, entra, 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 Eni! Estoy dentro de ti. La entrada no se puede entrar. Ostras, qué bonito esto lo han hecho, ¿no? Sí que es verdad, eh. Han hecho los carteritos así guapos, guapos. Qué guapo, eh. Lo han hecho muy bien. Creo que el creador ha dicho que no rompamos los bloques, pero bueno. ¿Que no rompamos los bloques? Sí, que no, que no se pueden romper los bloques. Ah, hombre, romper se pueden romper. Lo peor todo es que les digo. No pueden romper los bloques. Es de lo que hace, es romper los bloques. Este. Mira lo que pone aquí, mira lo que pone aquí. A ver, ¿qué pone, qué pone? ¡Alcalde mayor! A ver, Eni. Tenemos que encontrar la salida de... La entrada, la entrada. Creo que es por aquí. Ahora aquí. Oh, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Espérate, espérate. Mira, se puede. Por la ventana. Se puede por aquí. Ah, no, por aquí no puede. Espérate, ¿por aquí? ¿Por la ventana, yo creo? Eni, eni, por aquí, por aquí, por aquí, creo, eh. ¿Por dónde? Por aquí, yo estoy yendo por aquí, no sé. He llegado hasta aquí. Oh, me caí. Mira, hay un aliano, Eni. Sí, sí, lo he visto, he visto. Hay que hacer el parkour por el monte ese. Por el montículo. A ver, por aquí. Ahí. Vale, 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 vale. Se puede subir por aquí. Aquí. Estoy arriba, Eni. Yo estoy aquí. Estoy arriba de la casita, eh. Monumento. 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 Dale, Eni, sube, sube, sube. Hasta la nube. ¿Cómo has subido ahí? Ahí, ahí. Ahí. Buenísimo, buenísimo. Aquí, aquí, al balconcito, Eni. Así. Buenísima, Eni. Yo te sigo, eh, alcalde mayor. Vale, aquí hay una entrada. Aquí hay una entrada. Vale. Y buena, chaval. A ver, en los cofres no hay nada, eh. El botón comúnmente tiene forma rectangular cuadrada y suele ser de piedra. ¡Oh! ¡De piedra! ¡Oh, ha activado la luz! Vale, tengo. Aquí hay una caída. ¿Es que es por aquí? Sí, sí, sí. Si está esto bajando, es que hay algo seguro. ¡Oh, puerta! Vale, aquí hay más luces. Estamos dentro de la casa, Eni. Creo que dentro de la casa esa tenemos que encontrar el botón, eh. ¿Y aquí? ¡Eh, mira, aquí dice no entrar! Entramos. ¡Hala! ¡Oh! Hay un montón de sangre, eh. Yo creo que deberíamos... ¡Hay cadáveres! ¿Aquí es esta? A ver, es tu casa. ¿Cómo que mi casa? ¿Mi casa? ¿Por qué? ¿En mi casa no hay cadáveres, Eni? ¡Eh, para abajo, Eni, para abajo! ¡Esperate! ¡Buro! ¡El buen tuquito! ¡Uy! ¡Es otro cadáveres! Vale, ya está. Esto es la entrada principal. Eh... ¿Has mirado el silencio? No, no hay nada. Esto es la cocina. En la cocina. ¡Elección! ¡Eni! ¡Amigo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡He activado el botón! Espera, en el botón. Creo que hemos activado algo, Eni. Eni, no encuentro nada, eh. ¿Recuerdas aquel find the button? Sí. Que estaban en los sitios menos inesperados. Tenías que meter la cámara junto con... ¿Tú te acuerdas? Eso también es verdad, Eni. ¿Tiene razón, eh? Hemos... Tenemos que haber activado algo con esto, eh. Con esto de las antorchas, eh. Sí, pero ¿el qué? No lo sé. Tú eres el patino, Eni. Así es que no veo nada, loco. ¿Cómo que no ves nada? Que no sé dónde puede estar. Yo tampoco, eh. ¡Eni! ¿Qué dices? ¿La has encontrado? Hemos activado algo, hemos activado algo, de verdad. Mira, ven. Ven aquí abajito. Ven, mira. Mira, Eni. Primero, desactivamos, ¿vale? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ponte aquí mirando hacia allí, ¿vale? No me digas. Ponte ahí mirando hacia allí. ¡Estoy mirando! ¡Mira! ¡Hala! Flipas, ¿eh? ¡Has flipado! ¡Hala! Que se abre un pasadito. ¡Uy! Vale, estamos abajito. Vale, aquí hay una polanca. ¡Dale, hay polanca! Uy, has extendido algo. ¡Hizo la luz! ¿Dentro de un cofe a lo mejor? Estoy buscando a Chile, pero no encuentro nada, tío. ¡Aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué has encontrado? ¡En el suelo! ¡Oh, es que es un maquino! ¡Dale, dale, botón! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Primer nivel completado! ¡Vamos a por el segundo! ¡Así complicado, eh! ¡Encontrar el botón este! ¡Ostras! ¡Está muy guay el mapa, eh! ¡Es como... Es verdad! Escape room parkour... Escape room parkour... ¡Ha mezclado todo, eh! O sea, es un maquino en tío, en tío, en tío, en tío... Solo le falta haber puesto un murder mystery. ¡Oh! ¡Espérate! ¡Si puedo matarte, creo! ¡Eh! ¡A mí no me maten, murder! ¡Acá hay un camino, así, Les! ¿A ver dónde? ¡Sube a la torre! ¡Mira! ¡Vamos por el camino, Eni! ¡Dale, salta! ¡Vente, vente! ¡Qué maquino en Eni, chaval! ¡Has encontrado el camino sin esto! ¡La minita, la minita! ¡Vale, por aquí no se puede ir! ¡Oh! ¡Te empujo, te empujo! No puedo subir contigo. Bueno, tú tampoco has llegado muy lejos, eh. ¡No! ¡Eni! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he salido del mapa! ¡Me he bugleado! ¡Ala! ¡No me diga eso! Bueno, has apagado así otra vez. Eni, aquí hay una... Aquí hay una cosa... Que la voy a activar, eh. ¡Aquívala! ¿La activo? ¿La activa? ¡Ay! ¡Que no, que no! ¡No, que estoy andando por encima, Eni! ¡Mírame, mírame, Eni! ¡Aquí, aquí! ¡Ostras! ¿Pero qué haces ahí? ¡Que estoy andando por encima! ¡Ah, que hay un cable, tú! ¡Que sí, que sí! ¿Pero qué movidas es esta, tú? ¡Brujería! Soy un piragüista de esos que andan por las cuerdas. No sé cómo se llama, la verdad. Eh, malabarista. Eh, no. Un ambulista. ¡Eh, aquí hay algo! ¿Dónde? Ah, no. Es lo que está adentro, vale. No sé para dónde hay que ir. Aguanta, aguanta. Esto es súper extraño, eh. O sea, que hemos subido para nada, ¿no? Tal cual. Yo creo que hemos subido para nada. A ver, puede ser que lo hayas escondido en plan a buenas y ya está, ¿sabes? En plan, por algún sitio y ya está. A ver, yo voy a buscar por el techo este. Busca, busca. Escúchame, ¿dónde leches está el botón? Yo creo, Eni, que tenemos que subir aquí arriba donde está la caretilla dando vueltas, eh. Pero ¿y cómo subimos ahí? Una pregunta de 5 millones de euros. Esta casa tampoco tiene nada, ¿no? Pero si te das cuenta... ¿Sí? Ya sé lo que hay que hacer. ¿El qué? Aquí detrás no se puede pasar. Sí, yo sé cómo pasar. ¿Y yo? ¿Por aquí arriba? No, 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 no. Mira, por aquí. Yo he pasado antes. Mira, tú ves aquí en la torreta. Ah, bueno, subes y saltas. Claro. ¿No? Yo he saltado, mira, he llegado hasta aquí. Amiguísimo el tío, amiguísimo. Pero no hay nada. Aquí no hay nada, Eni. Hay que pensar como un verdadero fine de Buter, ¿vale? Yo soy un fine de Buter, Eni. No, no de esa clase. Ah, vale, vale. Estoy hartísimo, eh. No de ti. Pero que llevamos media hora, Eni. Así les podías haber entrado con la skin de bebé y luego venerte esta. En plan, hacer un corte. ¿Qué va a ver? En plan, llevamos 57 años aquí buscando, tal. No lo entiendo. Sinceramente. O sea, están las ventanas que tienen aquí, trampillita, tal. Por la pared no está, trampilla. Es que ahora no se puede salir por aquí. No me lo creo. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué habla? No lo puedo creer. Llevamos una hora buscando y estabas ahí dentro, tú. Eni, estamos... Este es el botón. Eni, este es el botón. Pero es que, ¿sabes por qué no he mirado ahí antes, Arciles? Porque pensaba que solo podían ser de piedra. Ah, ¿pero cómo van a ser de piedra, Eni? ¿Y de dónde van a ir a ir a ir a todo? Bueno, vale, vale. A ver, Eni. Estamos en un nuevo nivel, Eni. Este está guapo, ¿eh? Este está guapo. A ver, Eni. ¿Dónde puede estar el botón? Yo solo sé una cosa, que me estoy cargando todos. Me estoy cargando todas las alfombras, ¿eh? ¿Que se está cagando en las alfombras? Me quiero hacer pan. Porque me estoy muriendo de hambre. Pero ¿tú sabías que no hay pan para tanto chorizo? Exactamente, lo sabía. Vale, vale. Me alegro que ya sí que lo sepa. A mí me gusta mucho el chorizo. ¿Te gusta el chorizo? A mí también. Tú haces unos buenos chorizos. Y yo hago unos buenos chorizos, ¿eh? De cantín palo. ¿De qué? De cantín palo. ¡Eh, aquí hay una palanca! ¿Ha sonado algo? ¿Ha sonado algo? A mí me ha parecido que sonado algo. Yo creo que tiene que estar dentro de la casa esta grande, ¿eh? No puede ser que haya puesto una casa y no ponga nada adentro, ¿eh? Pues no lo sé, pero me estoy muriendo de hambre y no puedo correr. Eni, yo sé una situación muy fácil y muy rápida de que... Eni. ¿Qué? Ven. ¿En mí no sé dónde está? Ven dentro de la casa, Eni. Ven dentro de la casa. Corre, 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 corre. ¿En el molino? En contra del botón. No, la casa grande, el granero. ¿El granero? Sí. A ver si encuentras el botón, Eni. ¿El botón? Sí. Te doy una pista, Eni. Está por aquí, donde estoy yo. Está cerca de mí. Pero estás mirándolo. No, pero está cerca. ¿Por aquí? No lo sé. A ver, ¿por aquí hay algo? No, por aquí no hay nada. ¿Por otro? ¿Aquí? Pues está por aquí, ¿eh? Ahí va. ¡Vamos, Eni! Botonaco. Botonaco. ¿Ey, que lo mete de puerta? ¿De tierra o qué? Ahora me está deportado. ¡En nivel 4! ¡Qué guapo tú! ¡Hala tú, que hay un barco y todo, tú! Flipas. Esto parece nufragos. ¡Me voy a la isla! ¡Eh! ¡Hay comida, Eni! ¡Hay comida! Ya, voy a matar los peces para comérmelos. Yo voy a romper los carteles, que los carteles no me... Hay libros aquí, manzana y de todo, tú. ¡Uy! ¿Lo has encontrado? Tengo un casco. Ah, lo voy a joder. No me habías ilusionado. Espérate, Eni, tengo un casco. No me puedo creer. Para nadar debajo del agua. Así es. Hay un barco hundido. ¡Qué habla! Yo creo que va a estar dentro del barco hundido, ¿eh? Si te anda un casco para que bucees, va a estar aquí dentro. He encontrado... Mira, he encontrado un casco, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Hay una tortuga para respirar debajo. ¡Eh! ¡Una palanca! ¡Una palanca! Bueno, bueno. Tengo lingotes, tengo de todo. Poción de regeneración. Poción de visión nocturna. He activado la palanca. No sé para qué sirve, pero he activado la palanca. Te lo digo. ¡Eni! ¡Eni! ¿Dónde estás? Aquí, arriba. Sube, sube, sube. Has activado la palanca esta, ¿no? Del barco. He activado la palanca y aquí... Se ha abierto la isla. Mira lo que tengo. ¿Qué tiene? ¡Ay, no tiene una espada! Hay unas botas, chaval. Vale, Eni, creo que tenemos que encontrar otro botón para abrirlo. ¡Hala! Pero no, lo de arriba, lo de arriba tenemos que abrirlo. Y me da a mí que yo sé dónde puede estar, Eni. ¿Dónde, tronco? En el barco grande. No vas a hacer un barco para que la gente no entre dentro, ¿verdad? Efectivamente. Esto es muy bonito, ¿eh? Me gusta muchísimo. ¡Uy, un libro! ¿Sabes lo que me gusta? Los peces que me voy a matar. ¡Eh, un libro! Un libro con un diario. Mis sueños es abrir el templo que está localizado al norte de esta isla. La gente dice que hay un gran tesoro detrás de esa puerta. Bueno, pero la cosa es que nadie sabe cómo abrirla. Algunas leyendas dicen... Siguiente página. Imagina que hay palancas escondidas en el océano cual puede abrir ese misterioso lugar. ¿En el océano? Que no en el barco. Dice que posiblemente el capitán del barco que está al lado puede saber algo. O sea que yo creo que tenemos que entrar aquí, ¿eh? Al barco gigante, pero no sé cómo entrar. Estoy buscando a ver si encuentro alguna entrada por abajo, pero... Amigo mío, ya sé cómo entrar al barco. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ay, ya lo sé, ya lo sé, Eni! ¡Ya lo sé, ya lo sé! Mira. Hay que hacer parkourcito. Sí, hay que hacer parkourcito por aquí, subes por aquí, un poco más arriba, ¿vale? Ahí está. Y parque. Vale, llegas hasta aquí, creo. Creo que tienes que llegar hasta aquí y ahora... Guau, pero no tengo... Es que me tengo que morir. No puedo correr. No llego, Eni. Me tengo que suicidar, Arsile. Suicídate, Eni, no pasa nada. Recuérdame como una gran persona. Te recordaré como un gran herado. Que me he comido ayer. Que te congeló el cerebro cuando lo tomaste. Recuérdame, bebé. Solo tú, sabes. Solo tú encuentras, Eni. No llego. Yo tengo botas de agilidad. Eso... ¡Ojito, ojito! A ver, voy para arriba, Arsile. No sé cómo hacer el parkour este para llegar hasta arriba del todo, ¿eh? ¡Cookies, tú! Ya, lo vi antes. Aquí cogí el casco. Lo que pasa es que me ha iluminado la mente el casco. Y dije, ¡uy, casco, casco! No sé para dónde es. O sea, no llego para ningún lado. Me he caído. Me cago en la leche. Ya. Que sí, que sí, que hay que llegar. ¿Tú crees que hay que llegar? Sí, que sí. Vale, vamos. Llegamos. Está muy complicado para llegar, ¿eh? ¡He llegado! He caído. ¡Madre mía, te has caído! No, par de tú. Vale, ya sé cómo llegar, Eni. Fácil, fácil. Mira, sígueme, sígueme. Por aquí, por aquí. ¿Vale? Y te pones aquí. Y corres. Corre. Y saltas y llegas. Y se te olvida saltar como a mí, porque eres un gorrito. Y claro, no llegas. ¡No! Ahí está, ¿viste? Necesito comer. Ahí está. Tengo un pepino. ¡He llegado, Eni! Estoy en el barco. Estoy en el barco. Estoy en el barco, Eni. Yo también. En la cabina. ¡Eh! Otro libro, Eni, que podemos leer. Léelo, léelo. No léelo tú, sino que lo leas. Sí, sí. A ver, yo leal... Bueno, yo quiero mucho llegar a este templo. Y sé que necesito encontrar las palancas para desbloquear la puerta. Pienso que una de las palancas tiene que estar escondida en el barco roto, básicamente. Eso lo sabemos. ¿Y la otra? Si alguien encuentra el barco roto, la segunda palanca puede estar escondida en una cueva subterránea debajo del agua. No me lo puedo creer. Hemos llegado hasta aquí para nada. Bueno, para nada, no. Para una pista. Para una pista muy lista, ¿eh? A ver, ¿dónde está la cueva subterránea? La cueva subterránea. ¿Quieres que tienen las botas acuáticas de agilidad? No, no, Eni. Yo tengo el casco este acuático de... Bueno, tú tienes el casco directo. Sí. Lo que pasa es que no veo ninguna cueva, ¿eh? Puedo para arriba, Eni, que no se me vaya a morir, Eni, este. Casi me muero, tú. A ver si la cueva va a ser desde... Entrando desde este, desde el barquito. A ver si no teníamos que haber bajado del barco. ¿Y la cueva, loco? Si quieres, vete tú al barco y yo me quedo por aquí dando vueltas. Dada vueltas, dada vueltas, Dada vueltas, Eni. Vale, 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 vale. He llegado. Estoy en el barco otra vez, Eni. Vale. ¿Tú has mirado bien el barco? ¿Has bajado en la parte de abajo? He bajado, he cogido lo que viene siendo toda la comida y me he ido. Bueno, pero un cofre que hay aquí, a ver si tiene algo. No, 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 no. Así que no rompo el cofre. Pues tenía algo. ¡La acabo de encontrar! Eni, ¿sabes lo que me está diciendo el libro? ¿El qué? Se supone que no tenías que abrir este cofre. Para de hackear, noob. ¿En serio ponía eso? Sí. Y dice, o simplemente estás buscando un easter egg como este. Entonces puedes hacerlo. Y me pone una cajita fría. ¿En serio? ¿Pero eso te lo ponía en un libro? Sí, mira. Tengo un libro, mira. ¿Estás atrás? Y el libro estaba dentro del cofre, claro. Vente, 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 mira. Ahí va la cueva. El cuevote. Tiene que estar aquí, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Aquí. Ahí está, dale, dale. Vale, le doy. Dale, dale. ¡Vamos, Eni! Ya creo que ya debería estar. Bueno, 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 Arsiles. Somos unos máquinos, gente. Qué canteo, chavales. Espero que estés reventando el botón de like porque si no me voy a cagar en la leche. Y a Arsiles le va a quitar el bigotillo con pinzas. ¡Hala, no! Mi bigotillo. ¡Vamos, vente, tú, un bigotillo! Vale, vale, vale. Estamos aquí. Estamos de... El botón. ¡El botón, le doy! Último nivel, Arsiles. ¡Sí! Último nivel. Recuerda, si no estás suscrito, debes suscribirte ya. Si no quieres, que te arranque el bigot. Eni, he encontrado una palanca. ¿Por Dala? Ya le he dado, ya le he dado. Ya le he dado una palanca. ¡Dala! Que no Dalas. Vale, estoy viendo el botón, Eni. Mira, ahí al final. ¿Lo ves? Pero si estás cegato... ¡Hola! Con el casco ese que me llevas, tío, troncho. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡No me voy a dar ahí! ¡Esto ya! Por aquí no hay nada. Espera, Teni. Creo que hemos fracasado. ¡Ah, no, no, no! Vale, por aquí. ¿Cómo que hemos fracasado? ¿Qué dices tú? Estamos a tope. Vale, creo que ese es donde está el último este. Vale. Este de aquí. He activado el otro... El otro botón. Vamos. Creo que... Creo que está abierto. Vale, qué buenísima, qué buenísima. O sea, es como la tumba de Tutankamu. Sí, se ha abierto, se ha abierto, se ha abierto. ¡Qué buena! Si le pasa a tú, a ver qué pasa. A ver si te caes en la lava esa. ¡Ada, ada, ada, Eni! ¿Qué hay que hacer? Eni. ¡Ada, diablante! ¡Eni! ¡Es no quedoso! ¡Es no quedoso, Eni! ¡No! ¡Que tengo panes! ¡Que te... ¡Cógeme el pan! Sí. Ah, no. Ostras, se me ha quemado el pan, loco. Vale, Eni. La tengo, la tengo, Arsiles. Yo también la tengo, Eni. Si me lo estoy pasando. Vale. Vale, lo tengo, Eni. Soy un máquina, ¿eh? ¿Por dónde hay que ir? Pues por aquí, por donde estoy yendo yo. ¡He llegado! Hay que saltar, ¿no? Sí. Tienes que saltar ahí. Ahí está, Eni. ¡Ah! Eni, hay más o botones. El de botones. Escucha, ¿sabes cuántos botones hay? Hay cinco botones, Eni. ¡No! Cinco botones y una... Es que no me gusta que haya cinco, por eso he gritado. Ah, vale, claro. Eni, te espero aquí. ¿Hay algún otro? Sí, enfrente, enfrente. ¡Ahí está! ¡Vamos, Eni! Ven por aquí. Hay una... Hay una... Está aquí. Le voy a dar. ¿Han sido? Más teleportado. ¡Ada, ada, ada, ada! Hay seis botones, Eni. Creo que tengo que darle al botón que no estaba en la otra sala. Este es el botón. He muerto. ¡Ah, Eni! Tenemos que darle al botón que sale... O sea, tenemos que recordarnos la lista. Porque sale uno, dos, tres, cuatro. Hay cinco niveles. Tenemos que recordar los cinco botones. Entonces... O sea, hay que darles en orden, dice. Claro. Aprendo yo los tres primero y los dos últimos. Ya está. Vale. Vale. Madera blanca, piedra y luego... Vale, vale, vale. Mediano y rojo. Mediano y rojo. Vale. Vale. Madera blanca, piedra. Estás conmigo, Eni. Espera, espera. Dale la piedra. Y ahora es este botón de aquí. Este de aquí. Vale. Y ahora tienes que recordar tú los tuyos. Ostras. ¡No me digas que no los has acordado, Eni! Sí. Este. Este. El mediano. Vale. Sí. Y ahora el rojo. Y ahora el rojo. Dale. ¡Vamos! Somos unos maquillones. Hemos entrado en la cueva de Tutankamón llena de oro. El tesoro de Tutankamón, chaval. Vale. ¡Paranca! ¿Dónde? Aquí. Se ha abierto uno. Está abierto. Está abierto. No me lo creo que no está... No se ha acabado. Nos quedan más niveles. Pero bueno, esto no se acaba nunca. Tutankamón, regálanos tu oro, macho. Me estoy imaginando que hay que hacer un parkour y no me está gustando nada. ¿Qué parkour? Este de aquí. Al oro. Ese. ¿Y para dónde me lleva? Pues te lleva... A ninguna... Eh, no he visto, no he visto el botón. Vale, vale, vale. Se puede. Fácil, 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 fácil. ¿Dónde está? Oh, ahí está. Ahí está el botón. Dale, dale. Ahí está. Vamos. ¡Qué buena, tú! Menos mal. ¡Morre, corre! ¡Morre, corre! ¡Ah! ¡Me he caído! Y aquí, ¿qué? Eh, botón, al final del camino. Ve a la luz, Arciles. Ahí está. Ve a la luz. ¡Vamos! Ahora sí lo hemos completado. ¡Buen trabajo! ¡Sí, chaval! Ostras, eh. Todo para conseguir flores. Qué asco. Casi que prefería la sala anterior con oro, eh. Así que, chicos, ya sabéis. Deben estar al botón de ahí, suscribiros, suscribiros al canal de N, que está en la descripción. Bueno, también está el canal de Gesso y de Exotic en la descripción. Ya sabéis que tenéis nuestra página de Facebook, nuestro Instagram en la descripción también. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chau, chau! ¡Oro de Tutankamón! ¡Oro! ¡Tutankamón, ven a mí!